Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos unboxing y seguimos con los unboxing de las películas del buen fin ahora con la película de Ant-Man y The Wasp en la edición blu-ray y dvd de la película esta película yo la vi bueno vi en walmart que la tenían a la venta pero la edición blu-ray sencilla y yo quería la edición blu-ray con dvd me agradaba más este slipcover y porque así he comprado las otras de marvel así que quisiera seguir con la misma línea y pues no la encontré ahí en walmart pero afortunadamente aquí en liverpool si la tenían entonces aquí está la portada de un lado tenemos aquí al personaje de ant-man y de este otro lado igual también el personaje de ant-man la película al igual que la de han solo que ya se las mostré tenía un precio original de 345 pero por el descuento del buen fin que fue un 30% al final la película me salió tan solo en 242 aproximadamente esta pues es la edición de dos discos en la que el disco 1 es el blu-ray más el material extra ahí se los dejo para que lo lean y también por acá les dejo la sinopsis y el disco 2 pues únicamente es el dvd de la película sin extras aquí están algunas fotos del elenco capturas de pantalla y ahora sí las especificaciones técnicas que viene en presentación 178 audio en inglés y español y subtítulos en inglés y español vamos a retirar este slipcover podemos ver que la imagen es exactamente la misma salvo el marco que ya no lo tiene en la parte trasera también con unas diferencias ahí en el acomodo de las especificaciones de los extras etcétera pero es exactamente lo mismo y ahora sí vamos a proceder a abrirla vamos por este lado una película que me agradó me gustó más la primera debo aceptarlo pero está está también me gustó y qué bueno que sigue bajo la misma línea o el mismo estilo de esta película me encantó el final así que yo creo que como muchos ya queremos ver qué va a pasar después porque ahora sí ya sería una secuela entonces de esta película y también de la que ya vimos que fue la de avengers infinity war muy bien entonces abrimos y los discos pues sencillos el disco blu-ray en un color azul mientras que el disco dvd en un color blanco como les decía en el otro vídeo de han solo en las películas de star wars y les ponen diseño a los discos en las películas de marvel no lo hacen una pena deberían hacerlo así y se me hace raro porque pues al final son la misma compañía son de disney pero pues no sé por qué en unas películas y les ponen diseño y en otras no en fin muy bien pues entonces aquí está esta película y esto sería todo